qué tal amigos cómo le va un gusto un verdadero placer encontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en esta audición que se llama la verdad de la milanesa seguramente muchos de ustedes pensarán que después de escuchar esta audición van a estar como quedamos siempre caliente no la verdad el que más y el que menos se indigna se entera de cosas que pasan cosas que decimos acá y difundimos que ningún medio de comunicación lo hace pero hoy no va a ser necesidad que yo diga absolutamente nada hoy ya deben estar ustedes recontra calientes yo estoy indignado no le digo frustrado porque gracias a dios tengo una energía que muy pocas veces en mi vida me he sentido frustrado ni rendido menos todavía pero la verdad el abrir la tapa de los diarios y escuchar los noticieros de la mañana y enterarnos que el gobierno definió la suba a partir del primero de enero de prácticamente todo y más lo que nos hace la vida más cara me ha indignado sinceramente me ha indignado se confirma que el frente amplio hace absolutamente todo para perder las próximas elecciones por un lado pero por otro lado no son tontos hablemos claro yo no creo que astori sea tonto ni tabaré vázquez ni nadie de los que da está en ese entorno del nefasto gobierno del frente amplio que venimos soportando no para mí no son tontos yo creo y lo vuelvo a afirmar una vez más por más que muchos se rieron de mí de estos expertos grados 5 que no tienen otra otra cosa que hacer que aumentar todo para recaudar más eso es así de simple a mí no me vengan con el grado 5 en economía a explicarme el pbi o el índice de esto el índice de lo otro esto es muy simple acá no pueden pagar lo que tienen que pagar tienen un presupuesto que cumplir permanentemente que son los costos que tiene el gobierno y no pueden hacerlo entonces o piden más plata prestada que la siguen haciendo igual siguen igual rematando bonos del tesoro haciendo letras de cambio lo que sea para recaudar dinero eso es para que nos entienda como dice un mi amigo mar gutiérrez doña maría eso es crear deuda crean deuda para cumplir con lo que tenemos que pagar el ejemplo sirve igual como si fueran nuestras casas si no tenemos plata para pagar la luz y se nos juntaron dos facturas y no van a cortar la luz lo que hacen miles y miles de uruguayos es pedir un crédito pedir un crédito algunas de estas financieras usureras que hay en nuestro país que se están haciendo la américa gracias a como vivimos los uruguayos y le pedimos 10 mil pesos para poder pagar las dos facturas de ut y todavía que no sobre dos o tres mil pesos más para tener un poco de efectivo en el bolsillo y no vivir como vivimos ahora entonces que lo que hicimos creamos una deuda que lo que hicimos en lugar de pagar 10 mil vamos a terminar pagando 13 14 o 15 mil pesos por esos 10 mil que pedimos lo mismo exactamente lo mismo con cifras multimillonarias en lo que hace el ministro de economía danilo astori con la autorización y el convencimiento que no queda otra lo ha hecho tabaré vázquez antes lo hizo música y anteriormente lo volvió a hacer tabaré vázquez esta es una medida que no tiene otros fines que de recaudar entonces hoy los uruguayos nos enteramos que ante él que nuestro querido teléfono que el celular el teléfono fijo tendrá un ajuste del 65 por ciento miren que es muchísimo el 6 por ciento el 6 como a 5 por ciento aquellos que pagaban una cifra de 2000 pesos pagarán 120 130 mil pesos más es un disparate es una barbaridad eso sólo ante él al igual que o se que tendrá también otro aumento en el orden del 6 al 7 por ciento mensual estamos todos locos la verdad cómo hacemos cuando estamos esperando que el gobierno que el ministro de economía que el sistema político uruguayos no esté un alivio que nos diga esto no va a subir y esto le vamos a dar y esto le vamos a dar a los jubilados o esto le vamos a dar a los pensionistas o esto le vamos a dar también a aquellos empleados privados que ganan 12 mil 292 pesos por mes que son 700 mil uruguayos que están en esas condiciones sin embargo apuntan a que el ajuste de usted sea un poco menos el 3,2 por ciento ustedes saben la cantidad de millones de dólares que es el 3,2 por ciento de lo que recauda el estado por tarifas por facturas de el servicio eléctrico en todos los lugares hogares uruguayos comercios empresas saben cuánto es millones y millones y millones de dólares pero vamos a la frutilla la torta la frutilla la torta es el aumento que tendrán las naftas subirá un 9 como a 8 por ciento casi un 10 por ciento de aumento tendremos en la nafta y un 4 con 8 en el gasoil la verdad señores perdónenme que le diga esto es uno de los disparates más grandes que escuchado en mi vida viven en una burbuja no saben lo que está pasando en el país claro ellos están todos bien ganan muchísimo dinero tienen un gran salario no pagan nada le dan viáticos van a restaurantes como fuentes sinvergüenza este sinvergüenza de caloya porque no se puede decir otra otra cosa hay que tener poca vergüenza para ir a un restaurante como la casa violeta y pagar 15 mil pesos uruguayos un almuerzo de dos personas alquilando una sala VIP es una tomada de pelo nos están robando en la cara y los uruguayos no podemos quedarnos quietos no podemos usted y yo los que estamos acá mirándonos a la cara escuchando esta audición hemos sido permanentemente sumisos confesemos confesemos somos mansos somos cornudos no nos preocupamos miramos para el costado esto le toca al vecino no me toca a mí y ellos se abusan y cuando digo ellos hablo del sistema político y meto en la misma bolsa a todos los partidos políticos del uruguay de todas las épocas miran para otro lado se hacen los giles porque viven en una burbuja una burbuja llena de privilegios no pagan nada viajan por el mundo andan en avión cuando vamos a andar en el avión el pobrería uruguayo donde está la clase media uruguaya que se ha ido el carajo que es lo que pasa con la gente de mi edad de mi edad 64 años cuando me vaya a jubilar los que se van a jubilar que trabajaron toda una vida bien o mal trabajaron toda una vida aportaron metieron para adelante y cuando ya no te da más el cuerpo cuando no te dan los huesos cuando el esqueleto no te responde cuando llegaría el momento hermoso de descansar con la familia de disfrutar a los nietos a los hijos guiarlos estar con tu pareja con tu mujer de tantos años poder disfrutar un poco la vida sin ese esfuerzo físico y estresante de trabajar todos los días buscando el mango te dicen que tu jubilación serán 15 mil pesos por mes se cagan de risa en nosotros ellos no lo sienten son una secta una secta maligna que lo único que miran lo que tienen al lado este cara de piedra de astori así a cara durismo puro dijo que iba a tomar a su pareja de secretaria de él y le pagamos 74 mil pesos por mes a la nena que astori ahora tiene de pareja esto es una falta de respeto nos toman el pelo nos meten el dedo en el ano y lo renuevan y lo renuevan mil veces todos los días y estos de los aumentos del primero de enero no es otra cosa que confirmar que estamos en manos de una asociación ilícita una asociación para delinquir gente que no tuvo escrúpulos que llenó de empleados públicos en el estado uruguayo y sin embargo y sin embargo ahora nosotros tenemos que pagar el desastre y el despilfarro que han hecho durante 100 años y estos últimos 13 años en manos de unos traidores que nos prometieron liberarnos de los blancos de los colorados y son muchísimo peores aún cuánto frente amplistas de los buenos de la gente de la izquierda que confiaron en ellos hoy se estarán revolcando tendrán las tripas revolcadas diciendo mira lo que hicieron esta manga de sinvergüenzas nos mintieron a todos y tenemos que soportar la cara de soberbio de cínico del presidente de la república en un lugar superior porque es el pastor mentiroso es superior se ríe de todo el mundo como se rió de aquella señora que le fue a decir que no tenía para comer y le contestó una guarangada él se cree el gran vivo contestando cualquier estupidez viejo gaga deja la presidencia de la república en mano de gente honesta de gente capaz de gente joven de la imposibilidad es a los jóvenes que hay jóvenes brillantes en este país hay jóvenes profesionales brillantes en este país que no tienen cabida en este sistema político uruguayo corrupto tengo hoy para compartir con ustedes un poco para no sé para calentarnos más capaz no sé este me llegó un audio de la ciudad de melo en la cual al parecer no lo tengo confirmado es más lo tengo confirmado pero no hablé con la persona todavía es un audio que ha tomado estado público sin lugar a dudas que es sería el alcalde del chui que llama a un conocido free shop del lugar y este no tiene gollete la verdad parece que este hombre organiza una fiesta y hace la de los uruguayos el gran mangueo ahora como un alcalde puede manguearle a los comercios para hacer una fiesta con un grupo de personas como hacen acá acá pasa acá en una cuadra de casa al supermercado de voto de la calle bolivia san nicolás vemos parar el patrullero que viene de la seccional ahí la que era la 14 en avenida italia a buscar comestibles y llevar cosas que son que donaciones son donaciones que donaciones mangueo viven mangueando porque tienen autoridad tienen que manguear manguear a uno manguear al otro y el comercio que no dona que no dona quien sabe lo que le pasa este alcalde del chui llamando al free shop hablando con una una de las propietarias y devolviéndole el el aporte que hizo ese fish shop que es muy importante en el chui uno de los más importantes cuando lo vinieron a manguear donó algo y ese algo le pareció muy poco al alcalde y con gran calidad cayó el avión escúchenlo adriana cómo te va todo bien adriana para que yo voy a mandar a marcia de vuelta y a la encargada que fue y le devuelven un papel que le hicieron firmar nosotros le pedimos una colaboración para una comida de los 200 funcionarios que ganan 12 mil pesos por mes que son los que nos ayudan a cambiar la ciudad son los que nos ayudaron a hacer el trabajo de la zona comercial acelerado entonces una vez por año nosotros hacemos una inversión de 150 mil pesos en una comida porque es la única oportunidad que tienen y es la única oportunidad que tienen entonces bueno y de todos los comercios sinceramente nos se han preocupado y nos han mandado regalos bonitos de lo de mario nos regalaron nos mandaron de regalo del frío de ustedes son los mismos funcionarios que se rompieron el culo haciendo cuando los pusimos a hacer los adoquines le pusieron tanto cariño para hacer el paseo mario vidale te mando y te devuelvo sinceramente el regalo porque me parece que no cabe que yo diga porque van a pensar que es mentira que de mario vidale regalaron una botella de freshenes te mando esto dale gracias beso lo único que te pido es que le devuelvan la carta de lo que ella firmó porque si no va a quedar como que verdaderamente ya levantó eso ahí que a feo dale beso chau chau escucharon eso no el alcalde diciéndole que se mete en el culo a la botella de frío no la verdad porque le pareció poco y le dice viste ellos fueron los que hicieron el paseo mario vidales que es el ex dueño de ese frío el frío mario entonces le recuerda que esos funcionarios fueron los que trabajaron es una mire si este es el alcalde el que habló tendría que renunciar e irse está extorsionando a los comercios y le pareció poco el regalo y le manda todavía este mensaje soberbio agrandado como diciéndole metete en el culo de la botella vos tenías que haber donado algo mucho mejor porque nosotros te hicimos el paseo mario vidales ahí en el frío estamos todos locos la verdad estamos todos locos cuál es el poder que tiene un alcalde para manguear y todavía no estar conforme con lo que le regalaron y devolverlo y pedirle lo que firmó la empleada de la alcaldía y así está el país así está el país pero tenemos que cambiarlo tenemos que cambiarlo y vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo aunque me quede solo lo voy a hacer todo lo posible para cambiar esto nos vamos a meter como una cuña en el sistema político acuérdense lo que le digo yo no viste no vine a esta tierra para perder a nada para perder a nada y vamos a ganar y vamos a ganar y vamos a tener gente nuestra del movimiento va hasta allá metido sin lugar a duda en las alcaldías en las juntas departamentales en la cámara de diputados y porque no la cámara de senadores también para que nuestra voz la voz de la gente la voz común la de la gente común la que no vive en esa burbuja que le dije al principio del programa tengan un lugar tengan una posibilidad cierta verdadera de hacer las cosas bien de defendernos de decirles en la cara lo que se merecen y sobre todas las cosas impedir que sigan despilfarrando el dinero del contribuyente con esta impunidad delictiva que le da el poder judicial hasta mañana